Se estan matando aqui enfrente wey Dios, a quien matas? Quien matas? Quiero ver a quien matas No te voy a que te pares Nooooo Buena esquivada mamon No lo puedo creer que se me haya escapado de esa manera Acá esta el wey que estabas matando tu Este me encargo yo Oye, te chupare el pene amigo Tírale el otro wey, tírale el otro Tírale wey, tírale amigo Defiendeme Ejecutalo Papi, estamos a mano wey Eh, 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 un aplauso para usted wey Un aplauso para haberme salvado wey A ver, sigue el dinero Vamonos Te cueme compadre, te cueme Si me tratas de matar wey Si me tratas de matar wey Me vengare, lo juro Va a suceder otra vez Va a suceder otra vez Pfff Güey Comparare, compare Tengo mucho dinero wey No necesito, no necesito otro dinero Jejeje Estoy llenando el vacio de guardarcanguitos Wey Te amo pareja Adiós Adiós me la tapa wey En el endgame 12 segundos después Me trae menos a 1 Déjame te pinto wey Ay wey perdóname No te quise tronar los dedos Sígueme wey Sigue las migajas amigo Sigue las migajas Muy bien Síguelas Es como Hansel y Gretel wey Le voy dejando migajas wey Ya lo dijo un poeta Del siglo XXI El mundo se consume en dinero Aprende algo Dinero No sé de mi equipo Adiós Cheesy No Mi amigo Mi amigo Corre Corre El gas está cerrado El gas está cerrado Seguire a la nueva zona de seguridad Voy por el Voy por el Creo que acaba de fallecer mi amigo wey Eche una ventana que disparó wey Cuando no tenía por qué romper una ventana Ahí está Ah soy yo Soy yo Soy yo Soy yo baboso Soy yo Soy yo Soy yo Idiota Soy yo La decepción La traición Amigo No no La traición Exijo venganza Quiero venganza ¡Noooo! ¡Soy yo, bruto! ¡Soy yo! ¡Inche menso! ¡Inche bruto! ¡Soy yo! ¡No me mientas! ¡No me traiciones así, perro! Lo lamento, wey. Tú me mataste primero ¡Dame mi pisarito, perro! ¡Ajajajajajajaja! ¡La venganza es dulce! Creía que lo dejaría vivir ¡Mi madre es, güey! ¡Uy, lo he! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Karma instantáneo, señores! ¡Noooo! ¡No puedo con tanta traición! ¡Él le mató primero, güey! ¡Noooo!